Te va a crecer la panza, ¿sabes qué querés? Claro, que se te empiece a notar la pancita, imaginate la vergüenza que va a pasar. Pero, ¿será posible? ¿Será posible que tengas que limpiar todo el tiempo donde estoy yo? Bueno, señora. ¿Polleruda? No, no soy poller de pin. Si están acá las pelusas, ¿y yo qué quiere que haga? No solamente están acá las pelusas. Bueno, sí, pero... Las pelusas están por toda la casa, Doris. ¿Hola? ¡Hola! Escucha. ¿Qué? No, no se escucha. No escucha, escucha, escucha. Ah, sí, señor. Bueno, está bien, está bien. ¿Pilarcita? Sí. Vos tenés que hablar con Segunda y poner fecha, ¿sí? Voy a atender al escritorio, ¿sabés, mi amor? Apurate y pongan fecha. Qué ganas que tenía de escuchar esa voz, precioso. Ah, pero qué atrevida que sos atendiendo así. ¿Hicieron una llamada para tu marido? Mirá, un poco de picante a la relación siempre le viene bien. ¿Nos podremos ver hoy? Ay, no. No, hoy es imposible porque... Bueno, tengo un tema familiar y... Tengo que estar en todo. Bueno, ¿entonces cuándo? Porque la última vez me pediste unos besitos especiales y me gustaría dártelos de vuelta. Me vas a hacer soñar chanchadas. No. No, no, Mabel. De ninguna manera. No, no, no. No me gusta eso. Uy, ¿te cacharon? Sí, sí. Hablemos en nuestro momento, pero no de esto, ¿eh? Chao. ¿Era Mabel? Ah, estabas acá. Sí, Mabel. Mabel. Está leyendo unas novelas subidas de tono. Me las quiere pasar. Le dije que no, pero de ninguna manera a mí no me... Tengo notición. Segundo y Pilar se están arreglando. ¡Ay, qué lindo! Hay que hacer que se casen pronto, ¿eh? Así se dejan de pavadas. Vamos, vamos. Accionar. Accionar. Me parece que ya tomaste bastante por esta noche, ¿no? ¡Ay, qué aburrido! Bueno, 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 bueno. Si te aburro, andá y buscate a otro. Dale. Omar.